La niña ya se iba El tiro la alcanzó ahí porque ellos empezaron a tirar el tiro de ahí, de ahí, policía total Y cuando la niña mía la jaló, la hija mía la jaló, le dijo, ven, métete pa' dentro Y ella dijo, ya, que ya tenía el tiro Que ya, ya tenía el tiro Ya se vieron todo Ella estaba ahí desangrándose ahí en la salita Nosotros no tengamos consuelo Nosotros no hayamos que hacer Una niña inocente de ocho años Que estaba haciendo su tarea Y haciendo una bandera Que tenía que llevar en la mañana Tenía que traerla hoy a la escuela Me quitaron la vida, Dios mío Una pandilla de unos cuantos delincuentes pasaron Autocicletas armado Armado fuertemente Con armas de alto calibre Cuando dispararon ahí Impartaron a una niña Y a varias personas ahí La dejaron herida Como ustedes pueden ver Aquí está la muestra de los casquillos Esos que están matados Son los casquillos de los tiros Que fueron disparados por esa sal Esas personas son gente Que son gente del bajo mundo Y yo digo Que me lleva la hija mía Porque dijeron que hubiera matado Alguien En la José Lo estoy llamando a ella Para ver el tiempo que mataron Llega una mujer Y le digo Uy, no se lo vayan Y digo, ¿qué pasó? Que mataron ahora mismo Una niña está tuya Entonces la policía Ve, lo ve Y yo tiran un tiro allí Y lo que sé Que se manda Entonces, ¿en qué país que vivamos? ¿Quiénes estaban tirando? Los mismos tigres Pasaron de pequeños Como viene en el lecho Pasan por ahí mismo ¿Por qué? Porque no se sabe No se sabe cuáles fueron Imagínense Entonces, ¿qué pasa la policía? Que entonces la policía se manda Entonces, ¿en qué país que vivamos? ¿Qué protección que uno tiene la policía? Según entonces Uno mismo Entonces, su propia venganza Que unos desemprensivos jóvenes Vinieron Tiroteando en esta comunidad Como lo hacen cada rato Yo estaba para el play jugando Y soy pelotero Me encuentro con este detalle Aquí La calle es inundada De personas De policía Ya que la policía No hace nada En ningún lugar Tienen escogido dinero Entonces, si tú le das dinero A la policía Él te cubre tu espalda Cuando balean a alguien Ellos tampoco buscan a nadie Entonces, es una situación De muchas partes del país Uno que está allá arriba Ahí vienen ellos Los primeros que salían huyendo Fueron ellos Fueron ellos La policía Estaban ahí Cien fugas Y se mandaban ¿Qué? Dijeron que Los que estaban enfrentados Sí, los tigres Que ya habían pasado Y habían tirado balas Entonces, después volvieron Y dijo uno Ahí vienen ellos Y la policía En vez de ver si era verdad Los que salían Fueron huyendo Incluso que hasta La mujer mía Salió corriendo Porque ella salió A comprar un salami La misma cosa Y le pasan por arriba A la gente Tienen que acabar Con la delincuencia La policía Que ponga Que se ponga Carta En el asunto ¿Ves? Una teña inocente Que no sabe nada Que la llevaron Y la policía Estaba robando puertas Como siempre Eso no había pasado